Mami reza por mi, que anoche yo no dormí Tiran la puerta y se llevan el verde como Goblin Fumaban más que Jumbi, metían más que Colkin Si lo pillo la vacío y lo llevo todo slowly De selva como Mowgli, cabrón nunca lo niego Alquimista como Crowley, por eso es que lo llevo Sigo pegado al suelo, aunque a veces armo mi vuelo Despego y si te pones for me, nos vimos en años nuevos Viejos no son leales, le pesa la verdad Le encanta la mentira, tanto que la usan pa' matar Ya nada vale, tú se puedes reemplazar Apúrate que tu momento sale a calentar Estoy activo, soy adictivo a la actividad De no querer nada contigo, si no aportan menos Más es adictivo, jamás me voy a quitar La calle está más conmigo que con Pablo Escobar Ya no se trata de querer tratar Es que no quiero un rato de tu trato Que jamás vamos a desempatar, cojones Estos cabrones no saben que el respeto se gana por respetar Y hay odio en sus corazones Y hay odio en sus corazones No se retractan y se siguen trasluciendo La corbata les aprieta el cuello y se quedan sin miembro Entiendo poco de todo, porque todo en la vida es poco No hablo con desconocidos, sin a mí mismo me conozco De tanto que he huido, he perdido el foco Yo me quedo ahí mismo, doy el frente pa' que vean mi rostro loco Las críticas que tiran siempre destructivas Si no construyes tu vida como base constructiva Fruta podrida, te volviste después de prohibida Ahora desde que te fuiste no me duele la barriga Desde arriba me sigues viendo Guárdame un hueco al fondo, Dios que estará ahí Ese es el hecho, al final todo se dio Por eso es que te rezo El diablo es el dolor sin lágrimas Sin sentirte satisfecho Mami reza por mí, que anoche yo no dormí Tiran la puerta y se llevan el verde como Goblin Fumaba más que Jumbi, metía más que Colkin Si lo pillo la vacío y lo llevo todo slowly De selva como Mowgli, cabrón nunca lo niego Alquimista como Crowley, por eso es que lo llevo